Gracias a la alianza y al trabajo articulado entre el Ministerio de las TIC y FENASCOL, el Centro de Relevo, por primera vez en 20 años, no paró actividades al inicio de este año en los meses de enero y febrero, garantizando así el derecho a la comunicación de las personas sordas de Colombia. Desde hace 20 años, Centro de Relevo ha facilitado el acceso a la información y la comunicación, permitiendo interactuar con familiares, amigos y diferentes entidades de manera independiente, contando con intérpretes en línea de forma gratuita. Hoy queremos contarles los logros alcanzados en Centro de Relevo, gracias a la alianza entre el Ministerio TIC y FENASCOL. Aquí están. Desde marzo del 2020 hasta abril del 2021, personas sordas y oyentes se han comunicado a través de nuestros servicios, relevo y llamadas, CIEL y videomensajes. ¿Cuántos servicios se han prestado? 679.673 Entre marzo del 2020 y abril del 2021, hemos tenido nuevos registros. Veamos cuántos. 3.188 usuarios registrados. En 2020, Centro de Relevo fue nominado y ganador del Premio Zero Project 2021 en la categoría Empleo Inclusivo y TIC. Nuestros servicios han impactado a nivel nacional, tanto a personas sordas como oyentes, llegando a los 32 departamentos y a muchos municipios en todo el territorio colombiano. Veamos desde cuántos se están comunicando. 1.040 municipios de Colombia Ahora conozcamos las ciudades en las cuales tenemos más ingresos a Centro de Relevo por parte de nuestros usuarios. Y las ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. También conozcamos los municipios con mayores ingresos a nuestros servicios y son Mosquera, Barranca Bermeja, Facatativá, Pueblo Rico, Orito. Personas sordas también han ingresado a los servicios de Centro de Relevo desde diferentes partes del mundo, sea que estén establecidos en estos países o estén de paso, y se han comunicado con sus familiares y amigos en Colombia. Estos son algunos de ellos. Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Canadá, Alemania. Centro de Relevo ha mantenido su servicio las 24 horas del día en nuestras líneas Relevo de Llamadas y Ciel. En el marco de la pandemia COVID-19, Centro de Relevo ha facilitado el acceso a la información y comunicación de la población sorda en varios contextos, como lo son, primero, teletrabajo. Segundo, estudio virtual. Tercero, reuniones familiares virtuales. Cuarto, telemedicina. Eliminando así barreras de accesibilidad y manteniéndonos como el primer canal de comunicación entre personas sordas y oyentes. Hemos apoyado procesos de apropiación TIC en la comunidad sorda colombiana a través de nuestras publicaciones en los diferentes canales de información. La cantidad de servicios prestados durante estos 20 años ha sumado un total de... 3.961.874 ¡Guau! Queremos que más colombianos hagan uso del Centro de Relevo. Por eso, regístrate y comunícate con tus seres queridos. En Centro de Relevo somos accesibilidad, comunicación e inclusión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!